Bienvenido a la red, ya pues hoy de retorno a los entrenos, tratando la manera de volver a agarrar ese ritmo que traías dentro del cuadro de la máquina celeste en este torneo. Sí, bueno, contento por obviamente estar acá nuevamente. Y bueno, hoy pues traté de trabajar después de casi 24 días de no hacerlo, un poco de trote, para pues obviamente apoyar un poco y después un poquito de trabajo con el entrenador de porteros. Y bien, bien, esperemos que pues mañana amanecer, obviamente quizás un poco dolorido, pero normal, y esperar pues ir retomando nuevamente lo que se venía haciendo. También pues estuviste el día domingo en el graderío apoyando a los compañeros y pues el día de mañana que deseará ese viaje hacia Antigua, de igual forma te tocará que hacerlo desde la grada apoyar al equipo. Sí, bueno, yo sé que obviamente cuando uno pues no está jugando pues que apoyan a los compañeros, siempre y cuando pues yo no pueda, ¿no? Antigualmente no podía venir porque ya estaba recién operado y ya que digo pasando los días que me digo sintiendo mejor, pues obviamente apoyar. Sabemos del partido complicado que tenemos el día de mañana, pues obviamente esperamos hacer un gran partido. Son cinco finales las que se le vienen a la máquina para pues mantener la categoría. Ya prácticamente a poco de poder regresar una vez más a la portería de la máquina. Sí, yo pues obviamente convencido de que quiero hacer bien las cosas, sabiendo de que obviamente uno se prepara para eso y esperamos estar lo más posible en el arco que ya va a ser votante. Gracias, Víctor. Bueno.